Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress. En este vídeo vamos a ver una review del plugin PostX. Tienes el link en la descripción a este plugin, el que estás viendo actualmente en pantalla. Es un plugin que lo que hace es añadir diferentes secciones extras a Gutenberg, el editor actual de WordPress, el editor nuevo, aunque hace tiempo que está implementado. Y por lo tanto te da diferentes opciones para que realmente sin necesidad de algún tipo de builder como Elementor, etc., Divi, etc., pues puedas hacer más cosas dentro del propio Gutenberg. Sí que es verdad que el propio Gutenberg ya tiene muchas más cosas de las que tenía el editor clásico en su momento, pero con esta extensión aún añadimos muchas más. Tenemos por aquí para añadir por ejemplo sitios dinámicos, sliders, queries, cosas relacionadas con Ajax para diferentes filtros, starter packs, paginaciones. Bueno, tenemos un montón de cosas nuevas que se añaden, como vemos por aquí, incluso configuraciones. Así que, bueno, lo que vamos a ver primero de todo es el precio. El precio de esta extensión está bastante asequible. 41 dólares al año, lo cual es menos de 5 al mes, creo, por lo tanto está muy bien. Y también incluso tenemos la versión Lifetime para usar de forma ya permanente, incluso para sitios ilimitados o la que veas. Entonces, bueno, una vez visto esta página, que es su página principal un poco por encima, voy a instalar el plugin, que lo tengo yo, en su versión Premium, lo voy a subir a mi WordPress. Le tengo que dar aquí, Welcome Post X Pro, Install Post X. Lo que me había pasado es que he instalado la Pro, pero también tengo que instalar la normal, ¿vale? Es decir, tiene que estar el plugin instalado de la normal y de la Pro, ¿vale? Ambos plugins tienen que estar. A ver, que reinicio la página para que veas a qué me refiero. ¿Vale? Es decir, yo acabo de instalar la extensión Pro y la normal tiene que también estar. Tienen que estar ambas, ¿vale? Entonces, activamos la normal. Todo eso le doy a Next, ¿vale? Voy a dejarlo ahora mismo autoactivo. Bueno, directamente le doy a Skip y voy más rápido y ya está. ¿Vale? Y ahora sí. Ahora sí tenemos como tal activados, si ponemos Post X, tanto la normal, versión normal, como la versión Pro. Por lo tanto, lo tenemos sin ningún tipo de limitación. Por aquí tenemos todo lo que es la configuración, si podemos añadir fuentes, podemos añadir plantillas guardadas, kits, etc. Pero sobre todo en este caso vamos a irnos a la entrada de prueba de Gutenberg y vas a ver que aparte de los tradicionales, se te ha añadido un montón de nuevos de Post X, ¿vale? Todos estos serían los tradicionales, que hay bastantes, pero arriba tenemos todos estos azules de Post X. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? ¿Vale? Pues tenemos una vista previa antes de pulsarlo, pues por ejemplo podríamos añadir un carrusel de entradas, ¿vale? Y aquí en la parte derecha, cuando lo añadimos, lo podemos configurar, como queremos que se muestra, qué altura, con qué animaciones, para añadir un carrusel, ¿vale? Entonces en avanzado incluso tenemos más opciones. Es como si fuera Elementor, pero sin instalar Elementor, todo desde aquí. Entonces aquí podríamos añadir las imágenes, podríamos usar diferentes presets de los que nos vienen puestos, importarlos, desde la Pro tienes un huevo de presets diferentes, realmente es brutal, ¿vale? Aquí en meta, título, imagen, aquí en imagen, es donde como tal podría subir la imagen como tal, ¿vale? Y etcétera. Todo esto, y aquí leer más, y aquí podríamos vincular el link, en este caso porque sería un carrusel de Post, podríamos vincular el link en ajustes. No quiero enrollarme muy en concreto en uno, porque es una review general, entonces si no se nos va a ir todo en solo un carrusel, cuando realmente hay muchas más cosas y quiero enseñarlo por encima, ¿vale? Pues esto, tenemos diferentes tipos de carrusel de entradas, ya lo ves aquí al lado, como se puede mostrar, incluso esto es más tipo lista de entradas, etcétera, ¿vale? Esto sería más para tipo pantalla final o al final de las entradas, de todas. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí también la opción de cuadrícula de entradas, ¿vale? Mostrar una cuadrícula, ahora solo hay un post, pero podríamos mostrar cuadrícula de diferentes formas y dentro de cada una, con muchas configuraciones, es decir, es que es muy top realmente. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos la opción de añadir aquí, pues esto, encabezados, contenedor, teletipo de noticias, esto sería, pues, ¿cuánto tiempo me llevará leer este artículo? 10 minutos, tal. Pues todo esto, luego por aquí obviamente lo vas configurando, pero pues todo esto también lo podrías, como tal, pues añadir, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Lo que pasa es que cada uno hay que configurarlo para que se muestre bien. Tenemos lista de ítems, de postx, botones, podemos meter botones por aquí, tabla de contenidos personalizada, lista de categorías, ¿vale? Te lo estoy comentando tal y como los muestro en preview, ¿vale? Y todo esto sería lo de postx, luego ya tenemos todo el resto que sería normal, ¿vale? Entonces, aparte de eso, digamos que arriba tenemos lo que es kits de plantilla y aquí tenemos un web de plantillas, por ejemplo, dentro del blog podemos importar esta plantilla y ahora mismo importaríamos a esta página todo lo que es una plantilla de estilo magazine. Ahora mismo en esta web, como es de pruebas, no hay mucha cosa, pero ya puedes ver estilo magazine de qué forma se importaría. Lo podríamos aquí ir modificando, añadir nuestros artículos, ver qué secciones nos ha puesto y luego ver cómo quedaría con esa página estilo magazine, solo esta página. No tenemos que tener un tema completo estilo magazine, solo es una plantilla que afecta a una entrada o página concreta. Y lo mismo con varias cosas. Algo muy interesante de postx que también te deja utilizar opciones de maquetador de web, tal y como te deja Elementor. Es decir, puedes hacer que, por ejemplo, las categorías todas se vean con un formato diferente o un formato personalizado. Las páginas con otro formato que, por ejemplo, incluyan abajo post relacionados, lo podrías configurar aquí para que todas las páginas singular page lo incluyan, etc. Incluso aquí en plantillas guardadas puedes añadir una nueva plantilla configurada desde cero y guardarla y luego sobreaplicarla encima de otro sitio. Tienes también un apartado de extensiones que te deja, pues lo dicho, añadir fuentes personalizadas para que ya carguen. Tienes incluso esa función de creación de contenido mediante ChatGPT. Bueno, realmente un montón de cosas. Vincularlo con Yoaseo, ¿vale? Y esto es por si quieres, digamos, que esconder algunos de los bloques para que no te aparezcan en el editor de texto de Gutenberg. Para que aquí, digamos, no te aparezcan todos cuando vayas a añadir un nuevo texto o no te aparezcan todos los que íbamos antes, sino que menos, pues los puedes deshabilitar aquí. Y en ajustes, esto es por si algo no carga bien y demás tampoco tocaría mucho más. Esto, como te dije, es muy interesante porque vamos a añadir una fuente, vamos a añadir una variación, la importamos, ¿vale? La tenemos que descargar, la importamos, lo subimos por aquí, la añadimos y por lo tanto ya va a cargar desde el propio servidor. Por ejemplo, si es una fuente de Google es muy útil, por aquí ya sabemos que el tema de cargar fuentes de Google, por eso a veces se cargan asíncronas o se eliminan completamente, puede relentezar también la carga del servidor. Entonces, esto la puedes subir aquí, también te vale ese plugin para eso, que esto es más tema de velocidad. Pero principalmente lo que enseñábamos aquí es que te añade, pues, muchas opciones en lo que es la edición del post, ¿vale? Siendo principalmente las que más te pueden interesar, todo lo que son opciones, tanto de entradas relacionadas, como de cuadrículas, como también incluso de carruseles y demás cosas que no tienen normalmente el Gutenberg por defecto. Incluso una personalización de botón, tal como es aquí, que va más allá incluso, ¿vale? Incluso puedes pillar también, lo dicho, importar ciertos estilos y tal, y personalizar los botones, incluso grupos de botones, mucho más allá del propio botón que a día de hoy incluye Gutenberg. Ya lo ves aquí, ¿vale? Pudiendo modificar el texto, pudiendo adaptarlo todo como quieras. Y este es un poco el resumen general. Luego, obviamente, ten en cuenta que cada cosa al lado tiene mil configuraciones, que esto es de lo más destacado, porque muchas cosas están también en Gutenberg, pero no son tan configurables. Entonces, es solo un resumen para que veas de qué trata ese plugin, por si te pueda interesar, y qué es todo lo que tiene, que realmente para ver todo, 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 todo lo que tiene, puedes acceder al link de la descripción y ves todos los detalles, porque obviamente hay cosas que no he comentado, y ves el precio, y si te interesa, pues lo compras, y si no, no, y lo que veas. Así que, bueno, aquí te he hecho un poquito de review de qué trata ese plugin. Espero que te haya servido. Recuerda que en la descripción tienes hosting recomendados, grupo de WordPress en español, y el link de ese plugin y más cositas. Suscríbete al canal para más vídeos de WordPress y nos vemos en un próximo vídeo.